Y hey que hay mi gente chocolatosa, yo soy Wonka y estamos por acá, trayéndoles un nuevo video comentado. Amigos y amigas, ha llegado el día que todos estaban esperando en el canal, el momento de dar la lista de nombres de los y las ganadoras de los diferentes premios para el sorteo de la serie de Crash Bandicoot. Para los que no estén totalmente enterados, los participantes están disputándose lo que viene siendo dos tarjetas de regalo que va a elegir el ganador, ya sea Xbox Live, Playstation Network, Netflix, iTunes o cualquier otra existente, así como también una serie de playeras con temática de Crash Bandicoot y códigos canjeables de los juegos Gears of War 1, Gears of War 3 y Gears of War Judgment para la Xbox. Es verdaderamente importante mencionar que la lista de regalos mencionada no hubiera podido llegar a nuestras manos de no ser por la ayuda de Lemin Arts y Bordados Bosques, que son nuestros patrocinadores de dicho sorteo. Así que amigos, esténse bastante alertas de las actualizaciones que les comparto a través de mi página de Facebook, que está en la descripción, debido a que si alguno de los ganadores no se reporta conmigo, su participación volverá a ser sorteada para nombrar a uno nuevo. Sin nada más que decir más que agradecerles infinitamente a los participantes y desearles toda la suerte, los dejo con el momento del sorteo. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos ya aquí de este lado con nuestra cajita del iPhone XS. Aquí como pueden ver, pues están todos los papelitos de los participantes. Ustedes pueden ver y notar que son más de los 30 que venían en la lista. Pero eso porque, pues recuerden que hay participantes con más de una participación. Así que vamos a comenzar. Estoy poniendo aquí mis dos manos de gordo y mis dos manos deformes para que ustedes vean que pues no está arreglado ni mucho menos. Y literal, así como vayan saliendo, los voy a ir enseñando. Recuerden también que en el orden en el que vayan saliendo, pues va a ser el orden en el que van a poder elegir sus regalos, sus premios. El primer cabroncillo es el querido y el buen estimado Domber. Tiene el primer lugar, el hijo de la gran She. Muchas felicidades mi Domber, al final te enojaste por ahí, pero pues muchas felicidades, eres el primer ganador y el que va a decidir en primer lugar qué premio quiere llevarse. Vamos a mezclar otra vez los papelitos. Ahí se cayó un pobre desgraciado. Vamos a llevarnos sin ver. Este. Vamos a ver quién va a ser el segundo lugar. Creo que es Domber otra vez. El gran Lemín. Lemín Arts. Muchas felicidades mi hermano, te llevas el segundo papelito. Vas a ser el segundo en elegir tu premio. Son, si no me equivoco, unos... Son ocho premios. Así que vamos por el tercero. Vamos a hacerlo rápido porque si no la cámara nos puede jugar una mala broma. El que se lleva el tercer lugar es Lemín otra vez. Eso no se puede. Así que eso era lo bueno, chavos. Ya ven que yo les comenté que pues entre más participaran más iban a tener chances de ganar. Y pues ahí quedó demostrado. El tercer lugar se lo lleva nuestra gran amiga Yami. La verdad es que estoy muy contento por los primeros tres lugares porque pues es gente que normalmente apoya el canal. así que tenemos los tres primeros lugares ya definidos. Vamos rápidamente por el cuarto lugar. A ver si no vuelve a ser otro repetido. Como cuarto lugar tenemos a nuestro amigo César CDS que es un nuevo suscriptor pero bastante, bastante fiel en lo muy poco que lleva con nosotros. Igual se aventó toda la serie completa comentando y un gran amigo sinceramente. Le mandamos incluso un saludo en uno de los episodios. Para él es el cuarto lugar. Como quinto lugar vamos a tener de este lado a nuestro amigo Dustrax. Muchísimas felicidades Dustrax. Igual un saludote. Muy seguido también está apoyando. Apoyó la serie completa por igual. Llevamos entonces cinco ganadores. Nos harían falta no quiero hacer matemáticas ahorita porque estoy nervioso y me van a salir mal. Así que mejor vamos a esperarnos ¿sabes qué? ¡Hijo de la gran chef! ¡Felicidades pinche Leo! Tú nada más tenías un papelito ahí sorteado carnal y terminaste ganando. Igual pues todo esto es cosa de suerte amigos. Aunque muchos hayan apoyado al máximo y pues por ejemplo aquí mi amigo Leo sí es seguidor del canal pero este pues la serie no la apoyó como muchos otros y sin embargo pues ahí tenemos al ganador. Nos vuelve a salir Yami así que vamos a sacar rápido otro. Ya se me está acabando el tiempo de grabación que verga. Tenemos a Nathan muchas felicidades Nathan también eres uno de los que estaban participando con un solo un solo papelito vamos a sacar rápidamente otro para que no no se nos apague esta cosa. Tenemos a Edwin Edwin sí participó bastante muchísimas felicidades Edwin así que ya tenemos a 8 o 9 así que eso serían todos amigos muchísimas felicidades me da mucho gusto que me da muchísimo gusto que pues los los 8 ganadores que acaban de salir es gente que muy comúnmente está apoyando el canal así que este pues muy bien merecido muchísimas muchísimas gracias a todos los participantes una lástima para los que no pudieron ganar nada pero pues recuerden que es el es el primer sorteo que hacemos en este canal no va a ser el único eso se los aseguro y pues siempre las cosas van a ir para mejor así que este lo siento por los que no pudieron ganar nada pero espero que no se desanimen y que sigan participando en este bello y precioso canal así que muchísimas gracias amigos felicidades a los ganadores se tienen que reportar y si no cambiaremos sus participaciones por alguien que sí esté activo así que nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y ¡Suscríbete al canal!